¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. Se me caería la cara de vergüenza. Esa fue la expresión que usó el presidente al referirse a la chicanada del gobernador Bonilla y los diputados de Baja California que decidieron contravenir la Constitución al aprobar la extensión del periodo del nuevo gobernador de dos a cinco años. Y es que la verdad sí es vergonzoso tener a gente de tan baja estofa como legisladores a cargo de un estado. Ya Porfirio Muñoz Dedo, presidente de la Cámara de Diputados Federal, advirtió que están valorando hasta la desaparición de poderes por ese abuso. Estaremos atentos. Una de las instituciones que sí está haciendo bien su chamba en este gobierno de la denominada 4T es la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto, enemigo jurado de Emilio Lozoya y ex titular de la Fiscalía de Delitos Electorales en el tiempo de Peña. Este fin de semana dio a conocer que ha congelado 4.600 millones de pesos y 42 millones de dólares derivados de la corrupción y la delincuencia organizada. Y también dijo que el cártel Jalisco Nueva Generación es su principal cliente. Ojo, la Fiscalía General lo tiene que respaldar y todo el gobierno debería estar protegiéndolo. Atención ahí. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno supervisó el despliegue de los primeros 400 de 2.700 elementos de la Guardia Nacional que van a estar realizando vigilancia y combate a la delincuencia. Comenzaron desde el viernes en Xochimilco, Becarranza e Iztacalco. Aunque estarán presentes por toda la ciudad, se van a enfocar en ocho delegaciones del oriente y el sur de la ciudad. Así que si usted ve por ahí esos uniformes, esos vehículos, no se asuste y espere resultados. La Policía de Aduanas e Inmigración, ICE, por sus siglas en inglés, comenzó este fin de semana con las tan mentadas redadas contra migrantes indocumentados que ha estado anunciando Trump. Van concretamente contra 2.000 personas que recibieron una notificación final para dejar el país. Los objetivos se concentran en nueve de las principales ciudades, incluidas Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles. La recomendación para todos es de plano, no abran la puerta. En Estados Unidos hay cerca de 10 millones y medio de indocumentados, ¿eh? ¿Usted qué haría? Y para cerrar, esto que ya no es ciencia ficción. En Suecia ya están disponibles los chips para personas. ¿De qué estamos hablando? Un dispositivo del tamaño de un grano de arroz que se implanta con una jeringa en la mano y contiene los datos personales del usuario, grupo sanguíneo, datos de contacto, claves de pago y más. Ya son cerca de 5.000 usuarios de esta tecnología en Escandinavia. Biohacks es la empresa líder en el mercado y usted ya los puede contactar desde ahorita y prepararse para la llegada de la 5G porque esto se va a descontrolar, ¿eh? Ahí está el resumen del fin de semana, pero hay que estar atentos con diferentes temas para próximos días. Las redadas en Estados Unidos y tema migrante, la posible desaparición de poderes en Baja California por el caso Bonilla, los primeros resultados de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y el desempeño de la economía, los datos del Inegi y del Banco de México. Más información, ángelmetropolitano.com.mx.